Cualquier tontería la revisan en el bar y esta que fue un penalti no la revisan donde se ve claro que no lo toca Hola que tal amigos de Golpara como están? Bienvenidos a un nuevo video Ya arranco oficialmente la liguilla y el equipo de mi padre el azul Está jugando contra el equipo de los diablos Tu pronóstico para el de ida? 2-0 el día de hoy, favor Cruz Azul Y la vuelta como sea Lo que sea pero pasa el azul Yo creo que pasa el azul también Lo gana hoy y lo gana el próximo Pues suerte a tu equipo Yo de celeste Por cierto no está el cabecita de titular Ya me di cuenta Y Orbelín tampoco está Pero bueno vamos a ver ¿Sabes por qué? Ahorita investigo O nomas por hacerla más cardíaca para los cementeros En Instagram pregunté por quién se inclinaban en cada serie que hay A ver si coinciden Ahí está, 70 Cruz Azul, 30 Toluca ¿Tú cómo ves este partido? Sí, coincido Coincidimos Puebla contra Atlas Bueno ahí está también inclinado con Puebla Estamos con Puebla Le voy al Atlas yo Atlas, crees que gana Atlas? Yo creo que pasa el equipo de Puebla Bueno aquí obviamente se inclina mucho América a Pachuca A Pachuca Le vas a Pachuca Pero crees que pase Pachuca Ojalá pase Pachuca Ok yo Ojalá Pero creo que va a pasar América Rayados contra Santos Yo creo que es lo más reñidón que tenemos 54 para Rayados 46 para Santos ¿Hay quien crees que pase? Puede pasar cualquiera de los dos Pero Monterrey le voy más Monterrey Yo ahí creo que Ahí no coincido Yo creo que Santos Le ganaría a Monterrey Pero bueno A ver cómo nos va nuestra Mini Quiniela Van a sacar el servicio Segundo post Van a marcar penal No seas cabrón Penal Dice el gato Ortiz No duda un segundo el árbitro Marca el recargo por la espalda Y dice que esto es penal Y será balón Balón Penal cabrón Si te digo que el pinche Oye se aventó No A ver vamos a ver Si es clara A ver No man Fue con toda la intención De cargarlo De empujarlo Así que vi marcarlo Marca Para la intención Ya marcaron penalti No han dicho nada del bar Así que pues Empezamos con la pata izquierda La pata izquierda Dice Juan Es falta Y acaba siendo claro Venga Chuy Le va a pegar Allá viene Canelo Gol El Canelo Pero gana Toluca 1 por 0 Ya valió Mi marcador De 2-0 Falta tiempo Bueno Tiene que reaccionar La cruda azul Y en la banca Dejó a Orbelin Al cabecita No sé por qué Aquí en el disparo Que puede venir Y la anda El peor Balbarado Ahora mira ¡Uy qué golazo! 1-1 Y no ha pasado nada ¡Qué golazo! Eres tu máquina La verdad Y sin cabecita Y sin el otro se puede No te emociones No te emociones Dos al No te emociones Dos al Es que ya uno a uno No Juan Dosal no se puede emocionar Narraba el gol del Toluca Gol del Toluca Así era la emoción De Juan Dosal Pero si se nota Que está como que Inclinadón Inclinadón Con su Toluca Estaba jugando muy bien Que era merecido el empate El triunfo Y pues no El gol Digo El triunfo Que llevaba No el empate ¿Ve que bien le pegó Caronel Paul ¿No? Sí Muy bien Que golazo de la máquina La verdad Y esa fue en jugada No en penal Termina el primer tiempo Uno por uno Importante el gol de Cruz Azul Porque es de visitante Se logró ahí el empate Falta todavía 45 minutos Vamos a ver Yo me acuerdo De Chivas Iban ganando 1-0 Y perdieron 4-2 No tienes como que andarlo recordando Pero sí Así fue el Arranca el segundo tiempo Suerte a tu Azulpa Que siga ahí Este Que le caiga otro golecito ¿No? Sí, mínimo 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 Otro de visitante Ay, perro Que lo van a marcar Chingas Otro penalti No mames No, pues está cabrón Gracias por dejarte caer ¿No? Cabrón Pero el Zambuesa Le dramatizó ¿Eh? Pues así es de por sí Desde que estaba en el América Así era de payaso A ver No, hombre Le fracturó la perna A ver En esta toma más clara No hay nada No hay nada No hay nada No lo toca Es un ridículo Le podía amonestarlo al cabrón Por tirarse Es un ridículo Ahí no lo toca No, arrastra el tío horrible De verdad Es amonestarlo Necesita amonestación Y tiene que entrar al bar No, güey Vive el dramatismo Loco ¿Qué hace? Es falta de esa intención ¿No? Es decir Obstruyes al jugador Obstruyes al jugador Y dice Juan Dosal Cállate Una obstrucción No, güey, no es frío No, Juan Dosal Trae acá tatuado El logo El logo de Toluca Sí Siempre ha estado Siempre lo ha traído tatuado Y pues Cuando eres comunicólogo O comentarista Tienes que ser Ecuánime Y decir la verdad Objetivo Más que nada Pero es un clavadazo No lo toca No lo toca Lo está diciendo también Otro comentarista Que no lo toca Y el bar ¿Qué pedo? Y el bar Valiendo sombrilla Porque no vio nada No dijo nada Otro penalti Ahora sí no fue El otro sí Este no fue Este no fue No sé qué celebran No sé qué celebran Es un penalti regalado Y Zambuera sí Y sonríe Como si de verdad Lo hubiera merecido ¿No? Qué coraje, güey Cualquier tontería La revisan en el bar Y esta Que fue un penalti No la revisan Donde se ve claro Que no lo toca Se llevó a Barbieri Pero se recuperó El dedo a López Muy bien Le sacó la pelota Y metió el despeje Muy bien Muy bien Ah, mételes dos goles Tres más Pinchera 4-2 Para que se deduquen Los desgraciados Mételes goles No penales Regalados Y el gato Ortiz dice No te hagas No me quieras engañar Hubo más contacto Que con el del pinche Zambuesa El piscinazo de Ormelín Sí, están penalti de Zambuesa Fíjate Ahí como le dicen Piscinazo Y al otro no fue Piscinazo No, piscinazo No, piscinazo De un lado A mí me choca Que los comentaristas Sean tan No objetivos La que jugada hace el piojo ¡Uy! ¡Qué guita, güey! ¡Baboso! Angulo tuvo el empate El Cusco tuvo el empate Burro Y no pudo darla ¿Qué jugadón se aventó el piojo? La gran jugada del piojo Y luego el cagadón de Angulo De un piojo alvarado Que normalmente Ven o más Pues opta más por un trabajo Brinque y así como No queriendo le da el codazo Así se vio que no te pegaron También Y aquí se vio que sí pegaste ¡Baboso! Ahora yo me quedo con la duda ¿Por qué no arrancar con el de cabecita Y Ormelín? O sea, ahí sí fue A lo que no entendí Se acabó el partido Lo clear de Cruz Azul 2x1 Con penal polémico Pero queda 90 En el Azteca Donde Falta mucho Falta mucho No ha pasado nada No ha pasado nada Pues bueno amigos Nos vemos en una próxima video reacción Los invito a que se suscriban al canal Nos sigan en nuestras redes sociales Falta mucho padre Sí, faltan 90 minutos Sale Chau, chau Chau Chau